En principio, todo joven, el pasaje a la vida adulta tiene que ver con el acceso al trabajo. Cuando esta persona joven está afectada por una discapacidad, se ve coartadas sus posibilidades porque todavía socialmente existen muchos prejuicios respecto de la posibilidad de que esta persona afectada por alguna discapacidad pueda desempeñar eficientemente una tarea. Los docentes de educación especial, puntualmente, hace años que estamos preocupados por el egresado de nuestras escuelas, preocupados por qué pasará después que no vienen más a la escuela. Se quedan en su casa, no van a ninguna actividad deportiva, no consiguen trabajo. Entonces, siempre el punto es formarlos para el trabajo. Donde el discapacitado, si no logra esa interrelación con el medio, no se debe a su limitación, a su discapacidad, sino a todos los obstáculos que puede poner esa sociedad. Uno de los objetivos fundamentales que perseguimos es la integración laboral de los adolescentes y los adultos con discapacidad en el mundo laboral o en talleres protegidos. Trabajos con ayuda, que son los chicos que tienen mayor problemática. Toda la escuela, empecé, creo que a los 16, o menos, 16, 7. Quería hacer, mi primer aprendizaje quería hacer construcciones, pero no se pudo. Me pusieron en huertas, aprendí a cosechar, a regar, a plantar, a aprender a usar una máquina. Algo nuevo es que ya estoy grande, que tengo que aprender a hacer algo, ayudar a mi familia, a mis hermanos, formar mi familia. Y para que sepa, luego de mañana, ya por parte de la escuela, ya sé que tengo que salir a trabajar. Porque justamente el fin último es la integración social y la integración laboral de estos niños, luego adolescentes, jóvenes. Entonces, lejos estaríamos de lograr una integración social y laboral si las escuelas no se abren a sus comunidades. Y uno de los problemas mayores que ellos tenían es que en las escuelas había alumnos de 40 años que no se querían ir, porque ¿a dónde iban? Y por otro lado, docentes, que como hubo una ruptura en el país con el tema de la industrialización, docentes que no estaban especializados para enseñarles oficios. Y entonces, se les prendió la lemparita hablando con nosotros de que como acá tenemos todos los centros que tienen que ver con distintas gestiones de los procesos, se les ocurrió que podíamos hacer como un vínculo y acercar, ayudarlos a ellos, a que se vinculen y a su vez hacer la transferencia tecnológica del INTI hacia esos docentes como para que puedan expandirla. Comenzamos a plantearles la necesidad de diseñar una capacitación para los directivos y los técnicos de nuestros centros de formación laboral y escuelas que tienen servicios agregados de formación laboral en todo el territorio provincial. La capacitación que realicé en el INTI me ayuda para actualizar y por ahí allornar algunas de las prácticas y de los saberes que vamos construyendo junto con los chicos. En los talleres se forman, por ejemplo, hábitos, valores, pero que quedan dentro de la escuela si esto no sale. En cambio, en un puesto real de trabajo podemos comprobar que este alumno puede continuar el saber previo. Entonces se relaciona con compañeros de trabajo, cumple normas, cumple horarios, cumple consignas. Esto, por supuesto, tiene que estar totalmente en acuerdo entre el supervisor del lugar de trabajo y el maestro de integración laboral. Uno de los puntos que se trabajó en la capacitación fue a través de una técnica llamada árbol con problemas o el árbol de los problemas, que es establecer cuáles son las dificultades que tenemos en las escuelas para insertar laboralmente a nuestros alumnos. Bueno, un árbol de problemas justamente es una herramienta para un trabajo colaborativo que llega a ser consensuado. El objetivo del gran problema fue que cada uno, al cual se le presentó este problema, de por qué no había una insancción adecuada de sus egresados, cada uno anotaba en una cajeta, que se la daba con un marcador, cuáles eran en el diálogo que se ha montado a su grupo dentro de cada jornada, de modo que podían exponer espontáneamente cuáles eran los problemas que en su colegio y en su escuela tenían y a su vez después le tocaba la palabra a otro y así se fue armando un árbol de problemas en el que se ven causas y efectos. Yo tengo este problema, por ejemplo, de infraestructura, que a su vez causa que no se puedan dar las clases correctamente, lo que a su vez causa una disminución en la capacitación del chico y así sucesivamente. Después que ellos terminaron con el árbol de problemas, Miguel los hizo dar vuelta a ese árbol y fue el árbol de soluciones. ¿Qué pasa ahí? Es, digamos, técnicamente el árbol de objetivos y para resolver estos problemas, ahora de arriba para abajo, esta era la causa que causa un efecto, este efecto que es causa y otro efecto así, al darlo vuelta, por la resolución, transformando el último efecto en un objetivo, permite que resolver para ese objetivo y resolviendo otros objetivos hacia abajo del árbol. Y ellos planteaban, bueno, por ejemplo, y yo hablé con los empresarios, pero no tuve una respuesta. O sí, me hablé con el intendente, o hice una gestión, pero tampoco salió. Entonces, nos dedicamos a profundizar y buscar algunos de estos fondos. Bueno, ¿cara hay una retortilla para hacer eso? Con solo llamar, o con solo hablar acerca del problema, legítimamente, no quiere decir que la solución aparezca. Es decir, entonces hablamos de la importancia de llevar, de ir con uno, con un proyecto, y más bien buscarlo como socio para resolver. Uno de los aspectos que surgieron fue el establecer las redes, ¿no? Muchas veces desde la escuela cuesta mucho que organizaciones no gubernamentales o empresas privadas acepten a nuestros alumnos en prácticas profesionalizantes, por desconocimiento de la ley, por desconocimiento de lo que un alumno capacitado puede lograr. Y, bueno, con estas técnicas que fuimos trabajando pudimos fortalecer y establecer otras redes que no las teníamos previstas. Nosotros queríamos fortalecerlos a ellos. Entonces, analizamos que teníamos que darles un espacio, ¿sí? Proporcionarles, que ellos lo reconozcan y lo hicieran propio. Eso fue lo que propusimos dentro de la plataforma educativa que tenemos acá, ¿sí? En el INTI. Es una plataforma virtual que nosotros adecuamos según las necesidades como para que ellos puedan todos encontrarse en ese espacio virtual. Hoy en día, gracias a instituciones que se encablan de trabajar y de facilitar la inserción de los jóvenes, niños, adolescentes a través de la inserción laboral, creo que se está modificando. Falta mucho por hacer. Es un largo camino, todavía no se llevó al final, pero me parece que es importante este momento. que se encablan de la inserción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!